La tecnología realmente, estos sistemas que se han implementado y ya están dando sus resultados y que verdaderamente están a la vista, ¿no? Sí, mire, están a la vista está que a partir del desarrollo de este centro de monitoreo que es un ejemplo para la región porque no sólo cuenta con más de 85 cámaras sino un sistema de altísima resolución y grabación. El municipio siempre se ha puesto a la vanguardia en el tema de seguridad aunque no es su responsabilidad y siempre lo decimos, la seguridad es responsabilidad de la provincia, el municipio siempre aporta muchísimo y fundamentalmente como usted dijo, la tecnología. Hoy vinimos a primero agradecer que ha sido uno de los municipios que más ha reclutado alumnos para la Bucetich este año y este año va a haber en Merlo 85 policías de Merlo, lo cual es un mérito exclusivo de la labor de convicción, con convicción y con vocación que hizo el municipio para que los ciudadanos de Merlo, además de ciudadanos, puedan ser calificados como ciudadanos y policías. Vamos a firmar un convenio ahora donde el Ministerio en pocos días más le va a asignar una partida para que incorporen 10 cámaras más a lugares que ya él había determinado estratégicos para la prevención de la seguridad y que no solo nos pareció muy importante el aporte de esos lugares sino que lo vamos a acompañar para que sume a este extraordinario centro de monitoreo 10 cámaras más. También el lunes vamos a enviar 4 motos de tipo enduro para patrullaje de prevención ciudadana en zonas céntricas con mucha movilidad, mucha velocidad para que estén alertas a cualquier reclamo de los vecinos. Así que bueno, ayer enviamos nuevamente la ley de descarcelación, la ley de control de venta de armas, la ley de control de testeo de municiones, la ley de secuestro inmediato en todo proceso civil, penal o de familia donde se mencione la palabra arma, el juez debe suspender el proceso y ir a buscar el arma y destruirla porque el arma mata a las personas y nosotros queremos vivir en una sociedad en paz. Para nosotros el aporte de los vecinos es fundamental, fíjese, los vecinos en todos los lugares donde uno va dicen, yo sé donde venden pacos, yo sé donde desarman autos, pero qué pasa, si voy a la comisaría, pongo mi nombre, me conocen en el barrio y es cierto, el vecino no es un denunciador profesional, por eso nosotros hemos lanzado el SMS en el ministerio que se ha dado mucha difusión y que lo vamos a difundir por supuesto mucho más acá en Merlo, donde cualquier vecino que tenga la sospecha de la comisión de un delito o de una mafia de estas, directamente manda un SMS a un teléfono que lo recibo exclusivamente en mi despacho. Y nosotros, como ministro, los subsecretarios, judicializan de inmediato la situación y atacamos del hecho esta situación, prescindiendo como corresponde del buen vecino que no tiene por qué hacer más que dar ese aviso.